Bienvenidos a Inbound Marketing, en nombre de inglés corporativo, porque tu futuro comienza hoy. Vamos a darle continuidad a este interesante tema de Inbound Marketing para un cierre espectacular de la semana, le vamos a llamar así. Vamos a trabajar con un plan, algunos aspectos que nosotros debemos de contemplar en el plan, cómo lograr el éxito a través de la planificación estratégica y vamos a hacer un breve recorrido, repaso hasta donde debemos de estar con nuestras actividades en nuestra aula virtual. Así que, bienvenidos, nos ponemos cómodos para disfrutar de estos 70 minutos, esperando también que si ustedes tienen algún aporte que hacer relacionado con nuestra clase de Inbound Marketing, lo puedan hacer a través del chat o también puedan activar su micrófono para que podamos contar con la participación de ustedes que venga a abonar sobre este tema de Inbound Marketing. Iniciamos, dimos una breve introducción de lo que se refiere al plan de contenidos, haciendo énfasis que este debe de ser un documento formal. Y cuando me refiero a formal, quiere decir que cuenta con escritura, cuenta con un papel, cuenta con un documento digital, pero es algo que se puede llegar a leer, que se puede llegar a consultar. No es como la receta secreta de cocina que dicen las personas que la tienen guardada en su mente. Por supuesto, es digno de aplaudir que usted tenga una mente prodigiosa, pero para efectos de convertir nuestro plan en realidad, es necesario que tengamos formalidad en cuanto al contenido técnico. Se nos sugiere que podamos hacer un plan de contenidos en un texto escrito, puede ser en Word. Si usted no tiene computadora, pues agarre un cuadernito, un bolígrafo y póngase a escribir. Si no tiene diapositivas, no tiene el programa, el programa de PowerPoint, pues haga sus bosquejos en forma de diapositivas, es decir, como que fueran cuadritos fotográficos. Donde ustedes deben de colocar información relacionado a ustedes como emprendimiento, así como también de la situación del mercado. Los objetivos los comenzamos ayer. Hicimos también un énfasis en utilizar la metodología de los objetivos SMART. Las estrategias, que es el cómo pretendemos nosotros alcanzarlos. Y por supuesto, que es con lo que nos vamos a centrar ahora, utilizando una metodología basada en la atracción, que es ahí donde reside, o es uno de los pilares que nos da el inbound marketing. Este plan nos debe de servir a nosotros como una referencia, es nuestra guía, es nuestra brújula hacia donde debemos de apuntar todos nuestros esfuerzos. Por lo tanto, en la parte de la comunicación, es necesario que todas las personas que trabajan con nosotros, nuestro equipo de trabajo, entienda a cabalidad las actividades que vamos a desarrollar, así como también los objetivos que pretendemos. Así que, teniendo esa primera parte de la concientización, entramos a los beneficios. Definitivamente, trabajar con un plan, cuando tenemos nosotros organizadas nuestras ideas, el error se va reduciendo en mínimas expresiones. Comentarles que también, sumado a este plan, nosotros podemos utilizar un enfoque basado en riesgos. Esto es un aporte de normativas estandarizadas de calidad. No voy a entrar mucho en la parte teórica, pero sí, quiero que piense usted como un beneficio que va a aportar el trabajar con una planificación, es que usted pueda enumerar, enunciar y describir cuáles son los posibles riesgos a los que usted se va a enfrentar cuando ya está desarrollando su inbound marketing. Un enfoque basado en riesgos quiere decir que, como emprendedores que somos, vamos a enfrentar ciertas situaciones que son externas, es decir, la reacción del mercado ante mi llegada, como también algunas condiciones internas. Se recuerda del famoso FODA, el análisis de fortalezas, obstáculos, debilidades y amenazas. Pues el contar con un análisis FODA nos ayuda o nos beneficia para que nosotros podamos agregarle a nuestro plan de marketing, del inbound marketing específicamente, que tengamos ese pensamiento, y así se le denomina, pensamiento basado en riesgos, donde aquellos, aquellas oportunidades y aquellas amenazas, que son un factor externo del entorno, y bajo la, sobre las cuales nosotros no podemos tener mayor control, podamos anticiparnos con alguna actividad contingencial o emergente, es decir, contar con un plan B, C o D. Ahí usted lo va a considerar. ¿Qué hago yo si no me funciona esta estrategia? Entonces voy a emplear yo la siguiente, que sería la B, o sería la estrategia número 2, o la número 3, etc. Eso como parte de los beneficios de trabajar con un plan. Así que repito, debe de considerar usted tener esto anotado, así como también un análisis FODA de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas, y un enfoque basado en riesgos. ¿Qué pasaría si ocurre esto? Así como nosotros planificamos en función de obtener éxito en nuestras acciones, también debemos de considerar que algunas de nuestras actividades del inbound pueden fallar. Así que este primer beneficio está relacionado con esta parte de los enfoques de pensamiento. Clarificar qué es lo que quiere conseguir con el inbound marketing y contar con esos objetivos escritos, claros, muy bien establecidos. Yo a veces les digo a otros grupos, hay que vivir, hay que soñar, hay que respirar, hay que comer con esos objetivos para que nosotros podamos hacerlos parte de nuestras vidas. Así que ese es el primer beneficio. Segundo, el contar con un plan escrito y reunir las experiencias, es decir, tener nuestro archivo de cuál fue el resultado de la campaña, nos va a permitir evitar errores de campañas pasadas. Ojo que estas campañas pasadas también pueden ser campañas de nuestra competencia, donde nosotros empezamos a ver a través de las redes, o empezamos a seguir, digo, seguir a monitorear, si no es que usted va a ser fan de su competencia, al menos que lo haga con un perfil falso, es decir, un perfil inventado, no el que usted utiliza para trabajar. Empieza usted a ver cómo les fue a ellos y aprendemos nosotros de los errores. Eso es una forma de aprendizaje y uno de los beneficios es que vamos a evitar que esto vuelva a suceder, recordándoles que los errores, cuando nos pasan a nosotros, en algunas ocasiones nos cuesta dinero, en algunas otras ocasiones nos puede costar que perdamos algunos de nuestros seguidores, puede opacar nuestra marca y sin querer ser fatalista, podemos también ocasionar la muerte de nuestro producto, marca o servicio, que puede ser una muerte, puede ser programada, puede ser súbita o puede ser que la llevemos de una forma agónica hasta el final. Así que uno de los beneficios, evitar repetir los errores. Yo me puedo equivocar una vez, correcto, pero no me voy a volver a equivocar. Otro de los beneficios es medir con precisión los resultados de Twinbound Marketing para saber qué funciona e implementarlo dentro de un proceso de mejora continua. Recordemos que también los objetivos SMART tienen características que deben de ser medibles. Si nosotros no los podemos cuantificar, no podemos tampoco determinar el impacto que ha causado esta campaña. Pongo el ejemplo rápidamente. Se recuerda de los call to actions, los botones que íbamos a poner y todo lo demás y que íbamos a hacer alguna especie de prueba piloto donde pudiésemos decir todos aquellos que hagan clic en este botón participarán en una rifa de ¿Usted puede? ¿Usted puede cuantificar esa cantidad de clics que recibió? ¿Los puedo contar? Podría decir, bueno, tengo, voy a hablar de un número. Tengo 3.500 seguidores en la página. Lancé esta promoción, le vamos a llamar, y solamente recibí 500 clics al call to action. Quiere decir de que yo anduve con una efectividad 7 por 5, ajá, como de un 7 por ciento. Es demasiado bajo, no me funcionó. No fue suficiente lo que yo hice. Yo estoy haciendo una medición lo más cercana a la exactitud, es decir, a la precisión de cómo funcionó ese inbound marketing. Entonces, si yo no logré, conforme a los objetivos planteados, pude haber dicho, quiero alcanzar el 50 por ciento de mis seguidores con el call to action, es decir, la mitad de 35 estamos hablando que son 1.700 o 1.800 personajes a los cuales yo quiero que hagan clic. Y de esa manera yo puedo decir si me funcionó, no me funcionó, no me funcionó, qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que me pudo haber fallado. A eso nos referimos nosotros, a la medición con la precisión. Por supuesto, el beneficio, el análisis de las acciones que no alcanzan los resultados esperados. No me funcionó. Miren, cuando no funciona, pueden haber, como lo mencionaba, en la repetición de errores de campañas pasadas, puede ocurrir algunos eventos trágicos, desafortunados, mortales, o que lo dejen herido. Quiere decir de que una, se lo voy a poner así bien fatalista, ahora es el famoso Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias, y mañana viernes es el famoso Black Friday. Y digo famoso porque la sociedad salvadoreña se ha vuelto ya inmersa en estas promociones de tradición norteamericana, porque son ellos los que lo celebran por cuestiones puramente culturales. Habría que conocer un poco de historia y no lo vamos a hacer ahorita. Pero usted hace una campaña, bueno, no usted, otros estudiantes que no se encuentran conectados conmigo, hacen una promoción a partir de hoy, promocionando ciertos productos que van a estar en oferta para mañana. Y resulta ser de que no tuvo el alcance suficiente, porque la competencia inundó tanto el mercado, para comentarles, ahora estaba conversando, y me dicen, mira, hay una cantidad de publicidad de avianca, con, se llama, esto no sé, el Black Red Sale. O sea, están ocupando el Black, del Black Friday, pero ocupan el Red del color rojo de avianca. Entonces, ahora usted entra en Facebook, en Twitter, y en cualquier otra de las redes, y es increíble cómo ellos han inundado las redes sociales con la promoción. Entonces, lo que iba a vender yo, estoy hablando ya en el futuro, en el sábado, pues resulta ser de que no tuvo ningún impacto. No alcanzó los resultados esperados. Yo estoy en un proceso de análisis. Ahora, ¿cuál sería una consecuencia muy grave, letal, mortal, que me deja herido? Yo hice una inversión. Yo me preparé para el famoso Black Friday, desde julio de 2023, mandé a pedir mercadería. Bueno, usted ya sabe lo de negocios, todo lo que hice previamente, y ahora me quedó ahí toda la mercadería. Eso es grave. Si yo no cuento con un capital suficiente y no desarrollé yo un plan, ¿qué hago yo con toda esta mercadería? Imaginémonos que los productos sean perecederos, como que usted vendiera manzanas, uvas en Navidad, y resulta ser de que llegamos al 24 de diciembre, 8 de la noche, y usted no las vendió. Qué trágico. Eso puede ser mortal. Entonces, el contar con un plan de Inbound Marketing nos va a permitir a nosotros un proceso de análisis que sea profundo, para que más adelante, y por eso viene amarrado este otro beneficio, podamos crear estrategias nuevas y adaptadas a la realidad del mercado en cada momento. Usted tiene que tener esa capacidad de moverse, de poder ser dinámico, así como también de adaptarse a los cambios, a las tendencias que está desarrollando el mercado. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo voy a generar yo una estrategia nueva que sea adaptable a mi realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? En la parte de marketing digital, para nosotros es, cuando digo nosotros, es todos los profesionales, es decir, todos los que nos dedicamos a este tipo de actividades. A mí me corresponde estar realizando monitoreos de sitios web, tanto del sector público como del sector privado, que es lo que se está hablando, no solamente en términos políticos, sino algunas leyes, algunos reglamentos, que van a generar una traba comercial o mercantil también, ¿por qué no llamarle así?, para comerciantes con diferentes tipos de productos. Entonces, yo tengo que ir viendo cuáles son las tendencias, de qué es lo que se está hablando, qué es lo que está publicando, por qué hay alertas, por ejemplo, de la Defensoría del Consumidor, donde dice, hemos detectado que tal almacén para el Black Friday ya está haciendo eso, eso es parte de mi trabajo. Y yo puedo generar estrategias a partir de toda esa información. Entonces, dicho todos estos beneficios, yo ya te lo vendí bien bonito para que usted empiece a dedicarle tiempo a generar su plan de contenidos. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo el plan? Uno de los primeros, y quizás tal vez no es el más importante, pero sí lo primero que debemos de tener en mente es quién es mi Bayer Persona. ¿Usted ya pensó en su Bayer Persona? Ya hemos hablado del Bayer Persona, creo que ya lo tenemos con su cara, con su ropa, ya lo tenemos hasta con su documento único de identidad. Ya sabemos quién es ese cliente ideal. Tenemos que tener muy claro a quién nosotros vamos a dirigir toda nuestra campaña digital. Para esto nosotros contamos con herramientas para definir a este cliente ideal. Ya hemos hablado de las encuestas, hemos hablado de la generación de contenidos, por mencionar algunas. Pregúntese, ¿cuál es la razón principal por la que los clientes deciden invertir en una solución parecida a la mía? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que una persona vaya a buscar a Carlos, a Doris? ¿Qué es lo que hace que piensen en ustedes? Trasladémoslo a la marca. ¿Por qué se comerían el pan que hago en mi panadería? ¿Por qué comprarían los zapatos que yo fabrico en mi tienda? ¿Cuál es esa razón principal? Ahí pueden existir varias. Esto es para que usted vaya teniendo tu definición de la mayoría de personas. ¿Qué resultados espera tener este cliente ideal al comprarle a usted? ¿Qué espera? Mire, este ejercicio pues lo puede hacer literalmente poniéndose en los zapatos de ese comprador. Por eso es bien importante conocer esa empatía comercial. ¿Qué es lo que haría si usted fuera el cliente? ¿Por qué compraría yo ese producto? ¿Por qué lo voy a adquirir? ¿Qué es lo que hace tan indispensable, tan especial para que yo tenga ese producto? ¿Cuáles son los motivos por los que los clientes podrían pensar que los competidores tienen una solución mejor que la tuya? Porque, si recuerda, hay un proceso mental que está ejecutando nuestro cliente en el proceso de ventas donde se encuentra deliberando, donde se encuentra negociando, donde se encuentra comparando. Esos tres términos los está ejecutando o esas tres acciones las está ejecutando al mismo tiempo. El comprador está viendo aquello, se pregunta por qué lo compraría sin llegar a la famosa fase de la culpa, que es una de las fases finales que uno dice, ¿por qué lo terminé comprando si no lo iba a ocupar? ¿Qué pasos sigue el buyer persona para evaluar las opciones? ¿Cómo elimina algunas alternativas y lo coloca a usted dentro de los finalistas? Algunos hacen algunas listas en un proceso de compras, algunos lo hacemos mentalmente, pero hay algo que perdura en mi mente y en mi corazón para que yo lo elija a usted y eso tiene que ver con esa campaña de impacto que nosotros desarrollamos cuando logramos tocar esas fibras sentimentales de nuestro cliente y eso se queda pegado en el corazón y en el cerebro de la persona. Campañas que logran vínculos afectivos. ¿Cuáles son los atributos específicos de tu servicio o tu oferta que evalúan los clientes cuando comparan soluciones? No pierda de vista el vínculo afectivo. Cuando logramos nosotros hacer esa conexión con el cliente quiere decir que le comprometemos así como nosotros deberíamos de comprometernos con nuestra marca cuando hacemos la promesa. entonces eso es lo que espera la gente eso es lo que espera el cliente ese beneficio esa satisfacción esa experiencia de comprarle a usted esto es sumamente importante que para que usted llegue a eso para que nosotros perdón lleguemos a eso tenemos que leer mucho y tenemos que experimentar pero yo quizá lo estoy resumiendo busque lograr experiencias satisfacción del cliente a través de la promesa de su marca vamos a ver paso número dos genere tráfico hacia su marca mientras más veces nosotros estamos encontrando fotografías logotipos relacionados a su marca eso se va convirtiendo le voy a llamar así en tendencia hay palabras claves hay imágenes claves eso es lo que para el cliente que es habitual está haciendo un efecto de recordación y de fidelización pero por otro lado logra o permite encontrar algunos otros clientes que sean potenciales y recuerda que eso es algo que nosotros estamos buscando podemos crecer de la nada cuando tenemos estos famosos leads quiere decir que un cliente potencial se convierte en tendencia que se convierte en influencia puede generarnos a nosotros un alto tráfico en nuestra marca para esto debemos de construir debemos de poseer sitios web debemos de tener nuestra fanpage debemos de tener contenido de calidad frecuencia que la frecuencia no quiere decir que un montón de veces yo lo voy a estar publicando sino frecuencia en el sentido de la determinación de acuerdo al buyer cuáles son las costumbres de visitar o estar conectado con estos contenidos para que nosotros aprovechemos ese momento para esto nosotros nos apoyamos en herramientas como el planificador de las keywords que tiene Google teniendo en cuenta el perfil o los perfiles del buyer persona que ya habíamos definido también es imprescindible tener en cuenta el papel de YouTube el YouTube a mí me encanta pero aquí olvidándonos de lo mucho que me puede gustar es uno de los buscadores que están ocupando un segundo tercer lugar donde muchos usuarios llegan a buscar el contenido audiovisual para resolver el qué mis estimados las necesidades y no ahora preguntamos todo si me duele la garganta qué medicamento debería de tomar usted lo escribe en el Google y posiblemente va al área donde dice videos y ahí le va a aparecer algo en YouTube ajá entonces por aspectos de nuestra programación mental el famoso PNL nosotros necesitamos generar esa información a través de la estimulación sensorial es decir a través de la vista y a través del oído y qué mejor cuando lo vemos en un video verdad que es muy fácil recordarlo cuando lo vimos en un video de YouTube correcto ahora bien y a dónde está dejando el TikTok pues considero también que acá encaja muy bien el papel que juega TikTok y aquí es imprescindible también incluir las keywords para que sean relevantes para este canal mire tanto YouTube nuestro navegador del Google los los generadores de búsqueda de TikTok y todo lo demás de las redes siempre van a utilizar las famosas keywords o las palabras claves para generarnos posiciones de dónde se encuentra esta información así que hay que alimentar bien cuando vayamos a codificar cuando vayamos a lanzar cuando vayamos a colgar a publicar estos contenidos para Invol Marketing es necesario que usted haya pensado en esas famosas keywords cuáles son las palabras claves que van a estar asociadas con estos contenidos número tres debe de alinear su marketing y su venta son diferentes sí son diferentes el proceso de ventas incluye todos los pasos que realizamos como empresa desde las acciones destinadas a captar por primera vez la atención de un cliente hasta el cierre final y la fidelización en los planes de Involve Marketing tradicionales se suele representar este proceso con el embudo con el se acuerda del embudito con el toco el boca y todo lo más y recientemente está empezando a popularizarse la metodología del flywheel ok ya vimos eso del flywheel en la que ese proceso se va retroalimentando con las recomendaciones de los clientes fidelizados en cualquier caso ya vamos a ver cuáles son las etapas que debemos de tener nosotros bien claras fíjense que esto del flywheel es esa yo le llamo como espiral más que una más que una ruleta yo la siento que va siempre en espiral y esto no termina es como que se lo llevara un remolino entonces imagínese usted va dando vueltas ahí llega al tope después va para abajo después va para arriba y va para abajo y lo sigue retroalimentando por lo tanto es necesario me voy a pasar ahorita a las etapas que debe de tener en consideración cuando estamos alineando esa ese marketing la captación el usuario siempre el cliente el que está viendo allá este el que anda navegando ahí en internet pasa de ser un desconocido visitando nuestros canales de marca la página web nuestras redes sociales y también los blogs pasa a ser un usuario de mi marca ahí está en la parte de la captación nosotros no sabíamos que ahí andaba este cibernauta ahí andaba navegando pero no fue a caer a nosotros y ahora él posiblemente ya le dio me gusta ya se suscribió ya empieza a tener recorridos más frecuentes en los medios que yo estoy utilizando logré la captación luego llegamos a la conversión el visitante nos deja sus datos y se convierte en qué en lo que nosotros queremos un lead esto es un cliente potencial y sobre él nosotros vamos a dirigir todas las acciones de marketing aquí es importante utilizar los recursos que ya hemos hablado como las landing page las call to action o las llamadas de acción y también los formularios entonces aquí sin yo le voy a hablar bombardear sin dejarlo tampoco moribundo del bombardeo es importante que nosotros estemos alimentando que le estemos mandando bueno estamos hablando de bombardeo que le mandemos sus bombazos sus bombitas donde pueda recibir información relacionado con esos intereses que nosotros ya sabemos que tiene la venta el lead da el paso de convertirse en cliente es decir no se había materializado no había una compra y para conseguirlo vamos a recursos como el email marketing estando muy amigo del email marketing le recomiendo que lo considere a algunos todavía estamos interesados también hago la aclaración si usted ya conoce quién es su buyer persona y no es de aquellos acostumbrados o que son amigos del email marketing no es necesario que lo haga por supuesto todo esto nosotros lo vamos a ir adaptando de acuerdo a esas condiciones que ya me estableció mi buyer los flujos de trabajo automatizados y las herramientas del customer relationship management en el famoso CRM y finalmente la fidelización que cuesta tener a nuestros clientes satisfechos y que no se nos vayan con la competencia el cliente se vuelve leal a la marca y se convierte en un prescriptor que quiere decir de que este cliente empieza a recomendar de acuerdo a la experiencia que ha tenido con nuestro producto marca servicio pasemos otra vez al desarrollo del plan hay que diseñar los itinerarios de conversión y del nurturing el nurturing es la parte de la alimentación por último para que toda esta información quede reflejada de manera coherente es decir que esté directamente relacionada con ese plan del inbound que hemos hecho y que la vamos a ir ejecutando conforme a lo que nosotros ya teníamos definido previamente o sea como tener el calendario hay que darle fiel cumplimiento como aquel horario que algunos nos comprometemos a cumplir usted como una persona organizada o si le cuesta organizarse puede hacer uso de una herramienta que es un itinerario que es un horario donde usted va a colocar puede ser conforme a un proyecto a una tarea pero que está cruzado con horas porque tiene que ser medible usted puede partir el día en tres partes o lo puede partir en dos partes eso es de acuerdo a la conveniencia pero nosotros ya tenemos bien definido qué es lo que vamos a ejecutar a cada buyer persona para ofrecerle algo que es a donde nosotros queremos llegar y que todavía no lo hemos tocado y lo vamos a abordar ahora que es el momento del viaje el buyer's journey la experiencia del cliente para esto voy a necesitar yo que usted haga un ejercicio en este momento y se convierta en un cliente yo sé que no le va a costar porque todos somos clientes todos somos clientes de alguien nosotros ejecutamos actividades de cliente no vamos a hacer clasificación sino que el ejercicio que yo quiero es que usted se ponga en ese plano del comprador que vamos a ver nosotros cómo es que se desarrolla ese viaje en esta fase fíjese bien en la fase de conocimiento vamos a ofrecer contenidos generales pero que están centrados en el problema es decir lo que anda buscando el cliente que es solución es la que pretende encontrar entonces póngase usted a pensar ¿qué necesita usted como cliente? vamos a hacerlo sencillo yo ahorita necesito tener conocimientos de inbound marketing yo necesito tener conocimiento de marketing digital yo quiero saber más para utilizar estrategias de venta a través de las redes entonces ¿qué hice yo? me incorporé o me matriculé en red corporativo y estoy siguiendo una un curso de marketing digital y ahorita estoy en inbound marketing ¿sí? usted ya sabe que tiene un problema a eso le llamamos nosotros problema a esa necesidad que usted tiene que darle solución como cliente entonces pasamos a la fase de la consideración aquí vamos a hablar de la solución y qué es lo que se ofrece para solucionarlo yo ya en este caso voy a ser el vendedor yo voy a generar el contenido usted es mi cliente yo ya sé que usted necesita marketing digital que necesita inbound marketing entonces yo aquí tengo la solución a su problema yo lo voy a llevar a términos técnicos para que usted pueda desarrollar estrategias de inbound marketing que resuelvan su problema y entramos a la fase de la decisión cuando usted escucha mi oferta usted allá mentalmente empieza a deliberar yo vi un libro en tal lugar yo escuché un tutorial aquí yo recibí una oferta de esta otra empresa por qué debería de quedarme yo con inglés corporativo quiero ver quién es el facilitador quién es este tal Boris Lemus lo voy a buscar yo estoy en un proceso de decisión en ese proceso de decisión intervienen un ir y venir de mini viajes porque estamos hablando de todo el viaje del comprador pero aquí entran otros mini viajes donde usted empieza a ver un sitio el otro sitio empieza a ver videos y usted está en ese proceso que ya va a decidir entonces aquí le dejo yo una infografía para que usted vea cómo es que nosotros como especialistas en el marketing vamos viendo estos puntos que debemos de tocar en esa experiencia que debe de tener el comprador ahora todo esto se lo voy a materializar yo así el viaje del cliente son etapas como ya le mencioné esas etapas son mentales es lo que el cliente ideal nuestro buyer persona consciente de que tiene una necesidad empieza a buscar empieza mire la búsqueda se hace mental y también se hace material porque cuando usted dice yo tengo una necesidad de capacitarme en esto usted hace memoria esto yo en algún lado lo vi dice a dónde entonces empieza a buscar en su base de datos mental pero también recurre usted a la información estamos hablando de marketing digital recurre usted a la información que ya se encuentra disponible en los diferentes navegadores yo como cliente bueno en este caso son ustedes los clientes ustedes como clientes saben de que tienen un problema así le llamamos el problema es decir tengo una necesidad que yo necesito resolver es como que usted ahorita tiene hambre y dice hey tengo hambre hacia dónde se dirige su cerebro su cerebro empieza a imaginar que quiere comer y hace un viaje mental a la refrigeradora y quiero ver qué es lo que tengo ah me acuerdo que guardé un pedazo de pizza que dejé ahí voy a ir a ver si no me la han comido usted hace un viaje mental y luego lo hace material usted se va a dirigir allá cuando termina la clase para ir a ver qué va a comer entonces aquí tenemos nosotros una problemática qué importancia tiene mire conocer este viaje del Bayer nos va a permitir a nosotros alinear esa visión que la visión es una parte del planeamiento estratégico que usted tiene de su emprendimiento por eso le decía yo que era necesario que trabajáramos en esto si no tenemos esa visión andamos como ciegos tocando para que no nos vayamos a tropezar entonces la importancia es que nosotros podemos alinear esa visión externa y la visión interna porque nos dice la teoría que a veces pareciera ser que los clientes son de un mundo diferente diferente al nuestro nosotros estamos viendo una cosa diferente a la del cliente usted le está ofreciendo o en este caso para seguir con el ejemplo yo le estoy ofreciendo a usted voy a hablar de que haga usted un plan de marketing y usted lo que necesita es que le hagan el plan de marketing o que yo al final pues termine dándole una solución más certera de su necesidad tenemos dos visiones diferentes parece obvio pero no es así entonces nosotros con el customer journey nos ponemos en los zapatos del cliente ¿para qué? para crear una visión conjunta por eso tenemos que respirar tenemos que vivir como clientes yo sé que ese ejercicio no nos cuesta porque en algún momento nosotros somos clientes el problema es que yo diseño mi producto o diseño mi campaña de una forma que a mí me gusta y cuando yo lo publico yo siento que lo he hecho muy bien pero resulta ser de que el cliente lo está percibiendo de una forma diferente alinear la visión ahora ¿se acuerda que le hablé yo acerca de los riesgos? cuando nosotros conocemos del viaje del cliente podemos detectar algunos riesgos y respetando yo la bibliografía es decir la fuente de donde lo tome aquí habla de peligros y habla de oportunidades pero yo me refiero porque el peligro se ve bien fatal yo me refiero a riesgos y a las oportunidades cuando yo trabajo desde el punto de vista cliente y cuál es el viaje que él hace yo tengo que pensar si eso me va a generar la satisfacción alta media baja si me voy a endeudar si no me voy a endeudar si realmente necesito si no lo necesito el producto y a eso me refiero yo a los riesgos pero yo lo estoy viviendo desde la óptica del cliente entonces ahora me traslado yo como al encargador de marketing yo estoy viendo todo el viaje de ventas desde afuera yo soy un observador activo y puedo identificar los diferentes puntos del recorrido o sea yo tengo el mapa aquí tendido en mi escritorio y yo estoy viendo por dónde va pasando mi cliente entonces si yo sé que se va a encontrar él de repente en una fase de arrepentimiento yo digo en esta fase donde el cliente me puede arrepentir le voy a poner un gancho voy a cambiar estos colores voy a poner este slogan voy a generar algún tutorial voy a poner algún video corto donde alguien nos dé un testimonio de haber utilizado mi producto para evitar de que se nos vaya a ir o que abandone en ese momento el viaje de nuestro cliente por supuesto tendremos siempre me da risa lo de más fácil en realidad nada de fácil pero tendremos más fácil cuáles son aquellas o reconocer aquellas áreas que nosotros no habíamos contemplado en ese momento cuando yo empiezo a pensar en algunos riesgos y oportunidades y mi recomendación aquí mis estimados es de que que usted escriba todos esos riesgos aunque le parezcan risibles aunque usted diga ¡hombre! ¿cómo va a pasar esto? algunas ocasiones nosotros tenemos al cliente digamos totalmente convencido porque es fiel a nuestra marca pero algo inesperado ocurrió ¿qué puede ocurrir de inesperado en ese momento? pueden ser factores del cliente es decir que tuvo una emergencia y el dinero que hubo o que tenía dispuesto para adquirir este producto puede ser de que lo haya tenido que utilizar en esa emergencia o podría ser de que la competencia me lo arrebató ¿cómo me lo arrebató? normalmente ¿qué es lo que ocurre? que pueden existir ofertas de último momento que le ofrecieron algo adicional alguna especie de bonificación algún descuento que se entonces tenemos que ir anotando todos esos riesgos aunque parezcan risibles yo estoy seguro que iba a ocurrir anotemos usted no puede decir yo tengo cero riesgos en mi negocio si no tiene usted ningún riesgo ahí hay un problema si usted no puede detectar riesgos ahí tenemos un problema puede ser un exceso de confianza o puede ser una escasa investigación del mercado real siempre hay riesgos no podemos dejar riesgos cero ¿qué más tenemos dentro de esta importancia? establecemos con claridad los puntos de contacto claro ¿en qué momento me enamoré de ti? piénselo así ¿a dónde fue que el cliente logró engancharse conmigo? ¿qué fue lo que encontró en todo el viaje el cliente que le ayudó a quedarse conmigo? ¿cómo logró esa parte de la conversión? si nosotros tenemos esa claridad de los puntos de contacto clave nos va a permitir a nosotros diseñar mejores estrategias se recuerda que yo le mencionaba lo de MD te entiende y todo lo demás hace una semana atrás y era momento propicio yo sin saberlo créame que yo no trabajo ahí que MD iba a volver a lanzar campañas aprovechando ese momento clave de Miss Universo entonces eso generó nuevamente esa expectativa en los compradores del famoso MD te entiende ah entonces todos esos momentos claves donde se vinculó el cliente conmigo cuando nosotros los identificamos nos van a ayudar a qué a diseñar mejores estrategias también dentro de esta importancia tenemos que considerar que el journey o sea el viaje o con el buyer journey vamos a ver claramente los diferentes momentos en los que se encuentra su cliente y cada uno de estos momentos tiene necesidades diferentes las necesidades no son estáticas por tanto el cliente va a ir respondiendo mejor a unos contenidos que a otros hay una respuesta que está generada de acuerdo al momento que está viviendo en ese momento el buyer de esta manera nosotros podemos sistematizar qué impactos son más adecuados en cada caso y poner en marcha una estrategia de automatización que haga parte del trabajo por nosotros que esa es una de las ventajas del marketing digital que podemos nosotros sistematizar cierta información entonces con la parte de la importancia nos va a permitir a nosotros aumentar la conversión a ventas se recuerda que cuando estamos nosotros después del descubrimiento pasamos nosotros a una fase de consideración de negociación aquí se está dando ya la parte de la conversión quiere decir de que nos va a optimizar el viaje del consumidor reduciendo las fricciones que eso nos detiene y también los abandonos de repente lo descubren y ya no llega ni siquiera a la fase de consideración y se nos va que se vaya porque lo que nosotros necesitamos es lograr que llegue a la decisión para que finalmente logremos la fidelización a largo plazo porque como siempre lo he dicho a mí no me interesa venderle una vez me interesa venderle para siempre entonces vamos a cerrar esta parte y espero haberlos dejado bien convencidos de la necesidad de contar con un plan bien estructurado yo sé que ya los convencí yo sé que también desarrollar un plan no es fácil pero cerremos con conociendo el buyer journey de su buyer persona en este video vamos a ver la importancia de conocer el buyer journey a la hora de crear contenido y anuncios en facebook ads recuerdas la última vez que realizaste una compra importante tal vez no lo tengas tan claro pero antes de hacer clic para pagar con tu tarjeta de crédito o sacar tu cartera en una tienda física pasaste por un proceso mental de toma de decisión para ilustrarlo mejor vamos a tomar de ejemplo a maria la cliente ideal o buyer persona de cierta clínica de dermatología un día cualquiera maria está frente al espejo peñándose y horror nota unas manchas en sus mejillas que antes no tenía aquí empieza su viaje y nosotros la vamos a acompañar antes de su hallazgo frente al espejo maria tenía poco interés en saber sobre cómo quitar y evitar manchas en la cara un tema que ayer hubiera pasado desapercibido hoy capta su intención ¿por qué? porque tiene una necesidad desde este punto hasta que encuentre un producto o servicio que le ayude con sus manchas maria va a pasar por una serie de estadios primero tendrá una serie de pensamientos y sentimientos sobre el tema tal vez se sienta confundida triste preocupada segundo buscará respuestas a sus interrogantes preguntará a sus amigas o buscará en internet tercero utilizará toda la información para sacar conclusiones y para terminar basada en sus conclusiones tomará una decisión de compra en resumen realizará una serie de acciones orientadas a alcanzar un objetivo final quitar o disminuir las manchas en su cara entonces ¿qué es el bello jone? se trata de un concepto utilizado en inbound marketing o marketing de atracción el bello jone es ese viaje mental que hace un comprador desde que siente una necesidad hasta que efectúa una compra de un producto servicio que le brinda una solución a esa necesidad hoy este concepto cobra especial relevancia pues gracias al social media los consumidores son más exigentes y están más informados este viaje del comprador como todos los viajes tiene una serie de etapas primero tenemos el descubrimiento en el mismo momento en que María se vio la mancha en el espejo y experimentó la necesidad de hacer algo al respecto inició la etapa de descubrimiento después de examinarse es probable que llevará a cabo algunas opciones off y online como preguntar a sus amigas buscar en google informaciones sobre tipos de manchas cosas de las manchas cómo quitar las manchas leer un libro o revista sobre el tema en la etapa de descubrimiento María no está buscando un producto o servicio específico sino que está buscando respuestas todavía no está lista para comprar la información abunda sobre todo en internet posiblemente María consuma bastantes datos y empiece a tener claro el panorama es hora de la siguiente etapa la segunda etapa es la consideración María ha acumulado y clasificado la información encontrada sobre manchas en la cara conoce las posibles soluciones durante su lectura en internet se ha dado cuenta de que las manchas se pueden tratar de distintas maneras con cremas o láser también ha visto que existen distintos profesionales que pueden ayudar como dermatólogos o médicos estéticos ella tiene informaciones concretas de varias clínicas y profesionales que le han llamado la atención pero se sigue haciendo una pregunta ¿cuál es la mejor opción para ella? durante la etapa de consideración María va a valorar sus opiniones reales como para María su rostro es muy importante decide afinar su investigación descarta algunas opciones y hace nuevas búsquedas en Google incluso se pone en contacto con algunas de las clínicas para aclarar dudas ella descarta algunas opciones y se queda con las que a su criterio son las mejores la última etapa es la decisión finalmente María llega a una conclusión debido a su edad tiene más de 40 años es posible que pueda ser un problema hormonal se decide por una clínica de un dermatólogo especialista en problemas hormonales tomando en cuenta que dice en su página web que tiene experiencia en manchas en pieles maduras además describe muy bien los procedimientos esta clínica está cerca de su casa le contestó todas sus inquietudes vía email le ofreció un compón con el cual además de la consulta le regala una crema anti manchas María puede pagar muy fácilmente con su tarjeta de crédito desde su web en este caso María paga y hace su cita sin salir de su casa entonces ¿por qué es importante conocer el Valle Jorné? porque nos ayuda a comprender qué acciones de marketing son efectivas en un momento determinado el marketing de contenidos nos permite acompañar a nuestro cliente potencial en su recorrido de una manera útil y poco intrusiva podemos acercarnos y agrañarnos su confianza si le ofrecemos lo que necesita en cada una de las etapas los contenidos son herramientas para atraer y enamorar a nuestro cliente potencial existen muchos tipos de contenidos algunos funcionan mejor en determinada etapa del Valle Jorné y otros pueden ser útiles en varios momentos lo importante es ponernos en el lugar de esa persona al otro lado del teclado ahora vamos a ver los contenidos necesarios en distintas etapas del Valle Jorné primero los contenidos en la etapa de descubrimiento cuando apenas acaba de descubrir su mancha María ni siquiera sabe qué es lo que está viendo en el espejo ella necesita responder preguntas como ¿por qué se hacen manchas café en la cara? ¿qué son las manchas? ¿qué tipo de profesional trata manchas en la cara? eso es precisamente lo que debemos ofrecerle existen muchos tipos de formatos vídeos artículos ebooks va a depender qué tipo de contenido le gustan a ver a María nuestro reto es que María encuentre nuestro contenido y le sea de utilidad es decir ser visibles si logramos responder satisfactoriamente a las inquietudes de María dimos un paso sutil hacia una posible relación de confianza con ella segundo los contenidos en la etapa de consideración queremos que María se decida por nosotros ya sabe que existimos y que tenemos autoridad para darle respuestas sin embargo internet es inmensa ¿qué podemos hacer en este punto en que tiene tanta información y posibles opciones? necesitamos diferenciarnos fortalecer la conexión con María darle confianza nuestro reto es destacar como la mejor opción para María para ello podemos valernos de contenidos que nos den autoridad en el sector y refuerzan la empatía por ejemplo los testimonios la prueba social es muy importante para el ser humano podemos ofrecer contenidos más elaborados también podemos usar preguntas frecuentes necesitamos contestar todas las dudas de María para que ella perciba que sabemos sobre el tema y sobre sus necesidades podemos hacer comparativos de nuestros productos o servicios con otras opciones para ayudar a la toma de decisión también podemos usar opciones que permitan la interacción como webinars nos permiten generar confianza y empatía un punto muy importante en esta etapa es el soporte debemos estar ahí para María y que sienta que nos importa su problema tercero los contenidos en la etapa de decisión María ya sabe cuáles son sus mejores opciones tiene dos alternativas en las cuales confiar en nosotros somos una de ellas ya pasó la hora de grandes artículos sobre manchas ahora su decisión depende de detalles que inclinen la balanza hacia nuestro lado nuestro reto es facilitarle las cosas para que haga una compra tenemos que brindarle contenidos más directos enfocados en la conversión podemos ofrecerle pruebas gratis literatura sobre nuestro producto o servicio alguna ventaja irresistible por ejemplo un sistema de pago o incentivos un regalo le hacemos ver que por el pago de la consulta obtendrá una crema anti manchas gratuita un soporte completo descuentos especiales en esta etapa debemos asegurarnos de que el proceso para hacer la compra sea lo más amigable posible excelente quien le parle francés vamos a ver la importancia pero monsieur merci beaucoup excelente me llega hoy escogimos un profesor francés porque ellos hablan mucho del amor así como bien romántico en nuestra parte también del marketing y de eso se trata enamorar al cliente para enamorarlo trabajemos en toda una planificación adecuada de tal manera que los contenidos que nosotros vamos a generar en el marketing logren captar esa atención de mis buyer personas que previamente ya le había echado el logro así que les agradezco infinitamente como siempre por su puntualidad y por favor no dejen de visitar nuestra plataforma digital para ponerse al día con las actividades de laboratorio que tenemos ahí pendientes ya viene ese laboratorio de medio curso planifíquelo para el sábado tranquilamente les deseo muchos éxitos buenas noches y nos veremos nuevamente el lunes gracias gracias